Música Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo día, a un nuevo despertar, un día de luz Al día de hoy nos vamos a hacer una rutina de hombro Espero que me acompañen, recuerden como todos los días con la actitud correcta Una actitud bien positiva y vamos a darle con todo, como todos los días empezamos obviamente con el calentamiento ¿Cómo vamos a calentar? Muy bien, nos abonemos de pie, vamos a hacer giros de hombro hacia adelante Vamos a calentar la articulación durante 30 segundos Así, muy bien Y luego hacia atrás Muy bien Recuerden, el calentamiento es importante, si no luego andamos con lesiones o nos cansamos más rápido Perfecto Bien, ahora vamos a hacer movimientos como hiciéramos laterales Así, sin peso 20 movimientos Muy bien Ahora al frente 20 movimientos Perfecto Perfecto Y encogimiento de hombro Y más 20 Ya vamos a sentir un poquito El movimiento Del calentamiento Yo lo voy a hacer una vez Lo recomendable son dos veces Ok Perfecto Muy bien Ya me siento listo para hacerlo Y tú, ¿cómo te sientes? Si te sientes lista, lista Vamos a eso Ok Vamos a empezar con un ejercicio fuerte El ejercicio que nos va a hacer fatigar el músculo Para que tenga un trabajo eficiente ¿En qué va a consistir? Bueno Para empezar el primer ejercicio Vamos a hacer Como les mencionaba Un ejercicio fuerte Para hacer que el músculo se canse Y tenga una mejor respuesta Y una mayor hipertrofia ¿Ok? ¿En qué va a consistir este ejercicio? Pongan mucha atención Es Dejamos un brazo arriba Hacemos cinco repeticiones Con un brazo Dejamos el otro Cinco repeticiones Y vamos a ir disminuyendo las repeticiones Dejamos arriba Cuatro Arriba Cuatro con el otro Muy bien Dejamos arriba Tres Tres Dos Uno Y cinco Al final juntos Muy bien Dejamos las mancuernas Y mantenemos los brazos arriba Diez segundos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Perfecto Este ejercicio lo vamos a hacer cuatro veces Va a ser el que nos Va a cansar el músculo Y posteriormente iremos a los ejercicios Para darle hipertrofia al músculo Procuren descansar mucho Se va a sentir muy caliente Muy fatigado Pero es normal Recuerden que estamos aquí para dar todo ¿Ok? Recuerden vamos a mantenernos hidratados Muy bien En este caso yo lo hice con unas mancuernas pequeñitas Si es la primera vez que los haces Hago con un peso adecuado Un peso que puedas hacerlo bien Y posteriormente Vele aumentando de peso Un poquito Para que vayas agarrando mayor fuerza Y mayor resistencia Yo la voy a subir de peso Aquí tenía estas Bueno voy a agarrar estas Y vamos a hacerlo Venga Acompáñeme Uno Dos Tres Cuatro Cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Uno Dos Y tres Uno Dos Uno Dos Uno Uno Y cinco Vamos Dos Tres Cuatro Cinco Muy bien ¿Cómo se sienten en casa? ¿Todo bien? Perfecto Recuerden Descansamos Como siempre les recomiendo Recuerden Hay que dormir Dormir temprano Nos va a mantener Los niveles de concentración adecuados Comer frutas y verduras Y mucha fibra Para mantenernos Con una buena digestión Muy bien Estamos listos Ya descansamos Vamos a El tercer circuito Recuerden Son cuatro Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ahí me fui Una más Vamos a ver Plus Uno Cuatro Cinco Seis Uno Dos Tres Cuatro Cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Venga Uno Dos Tres Cuatro Cinco Venga ya no voy contando Ya vamos viendo como lo hacemos Vamos en tres Dos Uno Uno Muy bien Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Perfecto Ya vamos por la última Recuerden mantenernos hidratados Muy bien Cómo vamos en casa Todo bien Perfecto Recuerden si tienen alguna duda o algo Por favor visiten el canal En el canal Responderemos a sus dudas Perfecto Venga Vamos por el último Cinco Cinco Cuatro Cuatro Tres Tres Dos Uno Venga Cinco Muy bien Ya Ya se va sintiendo el trabajo Recuerden Vamos descansando Vuelvo a reiterar Usemos los pesos Que podamos manejar Usar un peso Más Del que podemos soportar Nos va a provocar Una lesión Y una lesión de hombro Puede ser un poco grave Entonces manejemos Pesos adecuados Probemos con Las mancuernitas O unas botellitas Con agua Si podemos cargar Una mochila Una mochila Poco a poco Nuestro cuerpo Nos va a ir respondiendo Y nos va a ir dando La fuerza que requerimos Y nos va a ir pidiendo más Descansamos Ahora vamos a hacer Un circuito De dos Trabajos De dos ejercicios Que va a ser Press de hombro Y Posteriores Con mancuerna Ok Para esto Yo lo voy a hacer Con Las mancuernas Más pesaditas Que tengo yo Voy a hacer Un lado Estas Muy bien Vamos a hacer 15 repeticiones De press de hombro Recuerden Ángulo 90 grados Subimos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Muy bien Aquí mismo Con estas mancuernas Hacemos Posteriores Vuelos laterales ¿Vale? 15 Muy bien Descansamos Y nos hidratamos Recuerden Aquí vamos a ir Acelerando Un poquito Más el paso Ya estamos En la recta Final Ya es para ir Un poquito Más ágiles Y tener Más resistencia De este circuito Van a ser También Cuatro Sesiones Ok Llevamos Una Vamos por La siguiente Recuerda Tú en tu casa Marcaos el tiempo El descanso Venga Muy bien Cambiamos Quince Muy bien Descansamos Vamos acelerando El ritmo Muy bien Vamos a continuar Nuestro circuito Con toda la actitud Tomamos Nuestras mancuernas Y empezamos Con el press Venga Muy bien Cambiamos Y a darle Venga Muy bien Terminamos Nuestro circuito Recuperamos La respiración Y nos hidratamos Recuerden Y tratar Es muy importante Muy bien Continuamos Recuerden Que les dije Que eran Tres Circuitos Podemos Hacer Cuatro Estamos En la acta Final Venga 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 Y ya está. Muy bien, descansamos. Mientras les explico cómo hacer el siguiente ejercicio, va a consistir en dos ejercicios. ¿Cuáles son nuestros dos ejercicios? Vamos a hacer frontales con las mancuernas y laterales en posición prono. De esta manera. Muy bien, recuerden, hay que dormir bien, hay que alimentarnos sanamente y hidratarnos. Continuamos. Tomamos nuestras mancuernas, en este caso les bajé de peso para hacerlas de manera adecuada. Empezamos, mancuernas a la altura del hombro. Y puntas del pie y piernas también a la altura del hombro. Muy bien, expiramos. Y el siguiente ejercicio, uno. ¡Vamos! ¡Vamos! Muy bien, les recuerdo que eso es bienestar físico integral. Por lo tanto, tenemos que llevar todos los ámbitos dentro de nosotros. Por eso los invito a que no se pierda ninguna conferencia de nutrición y de psicología para llevar nuestro bienestar a un mejor y buscar nuestra mejor versión. Venga, venga, espero. Continuamos. Agarramos aire, venga. Frontales, uno. Muy bien, cambiamos. Venga. Muy bien, terminamos. Recuperamos el aire. Respiramos. Recuerden. Recuerden que siempre tenemos que tomar los descansos de acuerdo a nuestras condiciones físicas y mantenernos siempre hidratados. Terminamos. Descansamos, recuperamos y seguimos con nuestro siguiente circuito. Venga, vamos a andarlo todo. Segur! ¡Venga, vamos a andarlo todo! Dice esto. ¡Venga, vamos a andarlo todo! ¡Venga, vamos a andarlo todo! muy bien ya volvimos de receso recuerden que les dije 3 hay que estar atentos verdad les dije 3 series pero vamos a hacer 4 porque ya estamos en la recta final ya tenemos que tener más actitud vamos a dar el plus y vengamos a la cuarta pero ahora como el otro vamos a hacer 20 repeticiones venga 1 muy bien vamos también 20 muy bien que bien se siente espero que se siente bien y para terminar vamos a hacer un ejercicio 50 repeticiones de encogimientos de hombro con peso ¿de qué va a consistir? vamos a ponernos posición recta vamos a pegar el mentón al pecho y vamos a subir solamente hombros no hacer el movimiento aquí tratando de subir la mancuana sino que el hombro suba la mancuana de esta manera 50 repeticiones y terminamos vamos a ver venga si no hacemos caras no sirve muy bien con esto hemos concluido nuestro ejercicio de hombros y vamos a proceder a lo que es el estiramiento vamos a ir a articulaciones de esta manera tratando como si quisiéramos sacar nuestros puños de nuestro cuerpo para que se estire bien el hombro de esta manera y luego hacemos poquito hacia atrás sacando el pecho muy bien regresamos estiramos y apretamos estiramos apretamos muy bien perfecto ahora hacia el hombro hacia adentro con la palma viendo hacia nosotros y haciendo un poquito de mancuerna sostenemos 15 segundos muy bien cambiamos cambiamos muy bien vamos a estirar la parte de atrás hacer este movimiento y los hombros hacia atrás vamos a ponerlo de ladito para que lo vean estiramos y aquí hacemos hacia atrás queriendo juntar escápulas sostenemos 15 segundos perfecto relajamos nuevamente subimos giramos y apretamos 15 segundos muy bien nos levantamos y por último vamos a jalar nuestro hombro de esta manera hacia atrás 10 segundos muy bien cambiamos de hombro perfecto muy bien hacemos los estiramientos una vez más y damos concluido nuestro entrenamiento de hombro los espero en el siguiente video despertar en un día de luz que bien que te acabas de activar la activación física es elemental para el ser humano para cada músculo para nuestros huesos para todos nuestros sistemas pero también necesitamos ejercitar nuestro cerebro ponerlo en una condición lo más relajada posible para que nuestra respiración y nuestra concentración puedan hacer cambios puedan encontrarse con esa circuitería con la que nosotros no lo podemos hacer y nos transformen que se den fenómenos de cambio ya debes de estar acomodado acomodada ya debes de estar en una posición muy a gusto y vamos respirando lento para que podamos tomar ese ritmo ese ritmo que nos permita encontrarnos con nosotros mismos y podamos enfocarnos en una sola área en un solo momento aquí y ahora sin hacer juicios y sin pensar que esto fuera místico o religioso ese ejercicio mental no juzguemos no intervengamos solo vivamos inhalamos inhalamos y exhalamos inhalamos y exhalamos sigue con tu ritmo y empieza a cerrar tus ojos empieza a abrirlos de la mente y a ubicarlos en las fosas nasales observas como entra el aire observas como entra la corriente de oxígeno inhalamos y exhalamos inhalamos y exhalamos y cada vez que inhalas te relajas y cada vez que exhalas todavía más te relajas bajas tus hombros estás en una posición muy cómoda solos tú y tu mente los ojos de tu mente en las fosas nasales observa el aire que te da vida el aire que te da ánimo el aire que te da energía exhalamos inhalamos y exhalamos exhalamos sigue tu ritmo sigue tu ritmo siente como es la temperatura de ese aire cuando entra y lo cálido que es cuando exhalas algo hizo cuando pasó por tu garganta por tu pulmón izquierdo por tu pulmón derecho y cuando lo exhalaste apaga todo lo demás solamente estás en tu respiración inhalamos y exhalamos inhalamos y sentimos como nuestro cuerpo se afloja como le das permiso de relajarse aquí y ahora tú y tu mente con tu nariz y la corriente de aire poderosa que entra por tus pulmones exhalamos exhalamos inhalamos y exhalamos vamos a escanear nuestras piernas vamos a escanear desde la planta de nuestros pies hasta la ingle obsérvalas obsérvalas concéntrate ahí sin dejar de respirar con el ritmo que empezamos observa tus piernas y siéntelas están dobladas las tienes estiradas siéntelas siéntelas vive que sientes en las plantas de tus pies acaso hay dolor o es agradable exhalamos siente tus rodillas bajamos hasta tus tobillos imagínalos obsérvalos que sientes un cosquilleo siente la circulación de tu sangre fíjate bien enfócate ahí olvídate de lo demás tu mente está ahí exhalamos siente el hormigueo de tu sangre correr el ácido láctico que has generado con tu activación física sube un poco a tus pantorrillas cómo sientes esa parte muscular la ves sí vela obsérvala eres un escáner en este momento tu mente está de la ingle hasta tus plantas de los pies escaneando y llegamos a la rodilla las grandes las grandes bisagras que te mueven cómo están qué sientes ahí identifí identifícalo enfócate atención plena nada te turbe ahora y si algo te turbó regresa a tus rodillas velas obsérvalas si quieres tócalas que las palmas de tus manos las cubran cómo las sientes escanea la figura que forman con la palma de tus manos en el hueco ¿qué sientes ahí? no olvides tu respiración inhalamos y exhalamos inhalamos y exhalamos sube a tus muslos fuertes han trabajado el día de hoy te llevan a donde tú quieres siéntelos imagina qué sientes hormigueos es tu sangre que circula por cada uno de tus venas todos tus capilares agradece que eres fuerte de pies porque son tus dos columnas ahí te sostienes seguimos con nuestra respiración concentrada y regresamos abrimos nuestros ojos y observamos las piernas muévalas un poco si estás sentado levántalas si las tienes cruzadas estíralas respiramos respiramos profundo exhalamos inhalamos y exhalamos 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 el amor en tiempos de cólera de Gabriel García Márquez fue publicada en 1985 y ambientada a principios del siglo XX parece habernos dejado un manual para la situación que estamos viviendo capitán el niño está preocupado y muy incómodo debido a la cuarentena que el puerto nos impuso que te preocupa muchacho no tienes la suficiente comida no duermes lo suficiente no es eso capitán no puedo soportar no poder desembarcar y abrazar a mi familia y si te dejan salir del barco y se contaminan cargarías con la culpa de infectar a alguien que no pudo soportar la enfermedad nunca me lo perdonaría pero para mí inventaron esa plaga puede ser pero y si no fue inventado entiendo lo que quiere decir pero me siento privado de mi libertad capitán me privaron de algo y tú te privas aún más de algo está jugando conmigo de ninguna forma si te privas de algo sin responder adecuadamente habrás perdido entonces quiere decir como dice que si me quitan algo para ganar debo privarme de otra cosa exactamente yo hice cuarentena hace 7 años atrás y de qué tuvo que privar tuve que esperar más de 20 días en el país había meses que ansiaba llegar al puesto de disfrutar de la primavera en tierra hubo una epidemia en porto abril y se nos prohibió bajar los primeros días fueron duros me sentí como tú pronto comencé a enfrentar esas imposiciones usando la lógica sabía que después de 21 días de este comportamiento se creó un hábito y en lugar de quejarme y crear hábitos desastrosos comencé a comportarme de manera diferente a los demás empecé con la comida me propuse comer la mitad del habitual luego comencé a seleccionar los alimentos más digestivos para no sobrecargar comencé a nutrirme con los alimentos que por tradición histórica habían mantenido en mi santo el siguiente paso fue una purificación de pensamientos no saludables y tener pensamientos cada vez más elevados y nobles me propuse leer al menos una página cada día de una situación que no conocía me puse a hacer ejercicio en el puente del barco un viejo hindú me había dicho hace años que el cuerpo mejora al retener la respiración me puse a respirar profundamente cada mañana creo que mis pulmones nunca habían alcanzado tal capacidad y fuerza la tarde fue la hora de la oración al momento de agradecer a una entidad por no haberme dado como destino privaciones graves durante toda mi vida el hindú también me había aconsejado que tuviera la costumbre de imaginar que la luz entraba en mí y me hacía más fuerte también podría funcionar para los seres queridos que estaban lejos por lo que también integré esta práctica en mi rutina diaria en el barco en lugar de pensar en todo lo que podía hacer estaba pensando en lo que haría una vez que llegara a tierra firme visualizando las escenas de cada día la vivía intensamente y disfrutaba de la espera todo lo que podemos obtener enseguida rápido no es interesante esperar sirve para sublemar el deseo y hacerlo más poderoso me privé de comidas ricas botellas de ron y de otras delicias me habían privado de jugar a las cartas de dormir mucho de practicar el ocio de pensar solamente en lo que me habían estado privando ¿cómo terminó capitán? adquirí todos estos nuevos hábitos me dejaron bajar del bote mucho más tarde de lo esperado lo privé lo privó de la primavera entonces sí ese año me privaron de la primavera y de muchas otras cosas pero aún así florecí llevo la primavera dentro de mí y nadie me la puede quitar gracias de la primavera de la primavera de la primavera la primavera de la primavera